Y en mis santos, en mis santos, en mis santos, les vas a sentir Serán un chame de amor, en mis santos, en mis santos En mis santos, en mis santos, en mis santos Es una ausencia, pues llegue uno y con el amor Es una ausencia Es un alza, es un asensio Es un alz... Es una amigua lo suyo lo suyo lo que es de pena ustedes son las que van a quitar que van aquí los hombres casados pero con una cosa no va con la otra una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa decir una amiga mía pero él tiene su cosa una cosa que él se ha casado y otra que es un excelente artista intérprete muy bien gracias a dios qué placer verte y no sabe el placer que es para mí estar aquí contigo porque tú sabes que esto va más allá de la farándula esto va más allá de solamente una simple amistad usted caballero para mí ha sido mi segundo papá desde que empezamos en la agrupación de aventura y más allá yo estoy demasiado contento estar aquí yo también yo también tú ha sido como se dice en los campos un apoyado por nosotros si nosotros te apoyamos siempre y te queremos mucho tanto lol y mis hijos todos en mi casa tú lo rey en mi casa bueno ahora de altero con los cuantos puestos sí pero la guerra para la guerra pero para la guerra eso está bien y es un proyecto que tiene que sacar el mejor de los provechos porque todo lo que está aquí es tuyo todo absolutamente desde las letras al diseño del disco es algo que estoy muy orgulloso porque ahora en esta etapa con mí con esta felicidad que siento con con todo este aprendizaje que he tenido en estos últimos años creo que ha quedado plasmado ahí un crecimiento que doy gracias a bueno unas personas una persona en específico que fue la que me cambió la vida que mi esposa que yo siempre si yo siempre reconozco esa parte sí sí coco te conozco y esa cara no no que tú te vas calculando uno a veces habla uno a veces habla así de de la esposa pero tú no te imaginas como tu esposa puede hablar de ti no a ver no sé ellos yo lo que sí entiendo es lo que día a día vivimos ella y yo juntos que que es algo envidiable sinceramente es algo que sí como yo digo que si yo pudiera añadir lo dentro de una botellita y regalárselo a cada uno de ustedes para que ustedes sientan como yo me siento sí eso yo creo que la felicidad verdad completa y tú le dices tú le dices a ella su nombre giselle o cómo le dices amor amor esa mujer un amor por dentro y por fuera amor 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 yo tengo muchas cosas bonitas y positivas que decir sobre mi esposo sobre todo porque al principio de alguna manera lo buscó por sus no tan buenas elecciones a lo largo de su vida precisamente por su carrera y por las cosas que conlleva pero él me cerró la boca él se dedicó enteramente a hacerme feliz nunca se sintió atacado o ofendido por el contrario él apostó por cambiar todo lo negativo para positivo y ahora cuando lo veo de papá puedo asegurar que su preciosa forma de ser va mucho más allá de su medio o de su profesión y lo admiro y lo respeto ahora más como persona y como músico él es el mejor padre que un hijo puede tener y eso lo grito a los cuatro vientos porque no puede ser de otra manera y ya con eso yo siento que en el mundo te amamos tú no me dices eso más seguido y entonces cuál es el plan que ustedes tienen contra mí porque yo no eso fue con un nainai que tú hiciste eso nervioso no porque cuando uno está enamorado así amando uno se pone tensión no es tensión es algo que esa esa mujer o sea nos adoramos y todo pero es la primera vez que yo veo que ella se presta por una cosa así entiendes y eso está fuerte tú estás fuerte y tú estás fuerte una pregunta la más que produce usted está fuerte donde está ok yo soy medio llorón de naturaleza pero ya yo veo que ustedes vienen con los guantes no puesto no 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 mira henry después de tú vivir esos momentos extraordinarios de fama y sentarte a ver pasar para nada que ha sido lo más difícil para ti lo más difícil en realidad fue disciplinarme un poco más de lo que yo necesitaba yo tenía que yo vivía una vida sin rumbo yo tenía una vida sin norte y entender que yo no podía seguirme mintiendo porque yo vivía en una vida donde donde todo lo que me rodeaba era falso y luego que entendí eso me mudó a miami a poder reencontrarme a mí mismo de nuevo a reenamorarme de mí y luego que eso sucede que yo pienso que ya llegó que estaba listo para estar con alguien entonces dios vino y me presentó a mi esposa que bueno te voy a estar cubierto de fama y dinero también si nunca te hizo falta el dinero mientras estuve trabajando fuerte en la agrupación y ahora gracias a dios no gracias a dios no te hicieron falta los aplausos como artista a uno siempre le llenan los aplausos son ciertas ocasiones cuando luego que ya me vuelvo disquera y luego que ya comienzo a trabajar alrededor del mundo y tengo que balancear lo que es manejar un disco a estar en una tarima y hacer las dos cosas juntas se me torna bastante la vida la vida del arte te apretan muchas facilidades y la más facilitadora son las traiciones y donde quien te daba el abrazo te esquiva la mirada hay un sinnúmero de acciones que tienen que ver con una u otra forma que uno se siente mal claro pasate por eso ufff muchas veces al punto que me tuve que ir porque entendí que todo lo que me rodeaba era eso todo lo que me rodeaba era falsedad eran personas clavándome un cuchillo por la espalda pero hasta que entendí que el que estaba mal en esa posición era yo el que tenía que irse de ahí era yo eso ocurre siempre con fanáticos y amigos con la familia siempre ha existido una convicción muy positiva si eso para mí es fundamental tú tienes hermanos cantan en algún momento o no no mis hermanos son parte no son artistas en otros rangos en otras cosas por ejemplo hay uno que es fotógrafo que es billy billy ese es el tercero de mis hermanos el que me sigue a mí es manager es que de una compañía bien grande tiene su propia compañía y el más pequeño ese es mi bueno todavía no ha tenido una profesión pero si está siguiéndome los pasos y está felix que es el que me sigue feliz pero feliz no lo canta ni la lotería no ninguno yo me saqué la lotería con henry porque desde que era pequeño él me ha dado apoyo y consejos cuando lo necesito también él me defendió muchísimo como hermano mayor cuando estaba en la escuela cuando me estaba molestando y hoy estoy bien feliz de lo que has logrado en tu vida en tu carrera te quiero muchísimo es bueno que sepa que tú tienes familia acá vale mucho eso estaba fuerte esa estaba fuerte porque no no lo veía venir no veía venir esa te han hecho muchas entrevistas en estos días bastantes no sé para qué tanta eso cansa había mucho que decir había mucho que añadir mucho que preguntar mucho que era que la gente no sabía de después de esta entrevista tú tienes más entrevistas mañana una más solo una están haciendo copia de este programa así no tienen que interpretarte más te da los programas para que tengan una canción y yo oí el intro la 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 a mí me encanta tu voz tú lo sabes yo te lo he dicho a ti de ese show yo te lo he dicho a ti de ese show mártame esa mártame esa intro ahí esa es la que estaba diciendo era era la que tú dices es de yabu que dice quiero revivir la pasión que ayer mostrábamos delante de la gente como nos abrazábamos como me acariciabas la cara lentamente así así dame una oportunidad de gozar de tus besos tus caricias las extraño en tu cárcel vivo preso dame otra oportunidad y sabes que yo soy de ti y no lo piensas dulce amor estoy harto de sufrir mira que te necesito y este he pensado en morir y dame este castigo no soporto este tormento y no me olvido de ti te llevo en mi pensamiento y eres tú mi vida mía la que quiero no es ella en verdad me he dado cuenta que tú vales más que esa revivamos la locura tan divina del amor de esa cabeza de esta cárcel de esta cárcel de esta cárcel no lo 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 no lo no lo 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 no lo lo no mi练 no lo lo no lo oh lo lo no lo no lo 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 o lo oh y sabía no lo ha Franklin, tú, yo, los muchachos, cuántas pelas, la gente no entiende, de que no había... ¡Oh Dios! ¿Cómo están ustedes, jóvenes? ¡Oh Dios! El diacho, el diacho, qué bueno. Mira, el hecho de tú arrancar a trabajar es una manifestación de lo que el pueblo va a recobrar contigo otra vez. El pueblo te va a demostrar que te estaba esperando, de eso tú puedes estar seguro. ¿Tú estás preparado para recibir esa descarga de amor de la fanaticada? Yo creo que la he venido recibiendo y enterándome poco a poco en las entrevistas, en las llamadas que he recibido en vivo. Personas cantando mis canciones de los últimos álbumes. Personas que me han solamente augurado cosas positivas y bonitas. Yo, yo estoy más que listo para, para que este pueblo por fin entiende y escucha, y escuche mi, mi, lo que tengo que ofrecer. Sí. Y yo quisiera como poder firmar un compromiso contigo. Y poder... Contigo es muy fácil, ni tú lo sabes. O poder... Por tu cara tengo que pensarlo. Poder como... Como resalcir todo ese amor que tú nos has brindado a nosotros. Ese cariño y... Y cooperar en todo lo que sea posible para que estos sueños se hagan realidad. Porque quieras o no, esto es un sueño. Esto es un hijo que tú has parido. Sí. Es un hijo que tú has parido. Esto... Esto no es... Un amigo, un hermano... Eh... ¿Cómo le llaman a tu otro hermano Kelvin? Kevin. 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 Sí. No Kelvin, Kevin. Kevin. Kevin, sin él. Sí. ¿Él hacía ya? Sí. Ese es el único americano. No... Mm-hmm. Ok. Henry siempre me ha apoyado en todo lo que yo ha hecho en mi vida. Y le agradezco mucho por el ejemplo que siempre me ha puesto y siempre los consejos que siempre me dan. Hasta este día yo todavía puedo preguntarle sobre lo que yo necesito. Y lo quiero tanto, tanto por siempre estar ahí por mí cuando lo necesito. Y lo quiero mucho. Man. Ay, ma. Me quieren destruir. ¿Tú te quiere a todo el mundo? ¿Qué? ¿Te quiere a todo el mundo? Yo trato, yo trato de... De poner un buen ejemplo para mis hermanos y mis hijos. Henry, eh... ¿Hace encuentro con alguno de los muchachos aventureros? ¡Buenas noches! 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 Gracias.